... Vamos a escuchar ahora lo prometido. El reportaje que le hice a Jorge Cravero, que estuvo preso de la dictadura junto al actual canciller, ministro de defensa quiero decir, Jorge Taiana, junto a Canca Gullo, junto a Ernesto Villanueva, y va a contar una cosa muy fuerte de lo que pasaba allí adentro. Las personas que sean impresionables, no les aconsejo que la escuchen. O que se tomen una coramina antes. No, por lo menos que se vayan a dar una vuelta. Los que quieran grabarlo, que lo graben, y los que quieran escucharlo, aquí está. ...de la juventud trabajadora peronista de los 70, un hombre actual, actualmente al lado de Andrés Castillo, de Sergio Palazzo, un militante sindical de toda la vida, cordobés, que fue uno de los sobrevivientes de la tortura bajo la dictadura. Buenos días, Jorge. Buen día. El gringo graveo, le dicen los amigos. Y el gringo vio como se trataba a los militantes de la juventud peronista, de la tendencia revolucionaria, dentro de las cárceles. Estuviste en la cárcel con algunos compañeros conocidos. Sí, estuve con el cancagullo, con Jorge Tayana, con Ernesto Villanueva, con compañeros, con el emigrante Urien. Y hablar de ellos, de esos compañeros, me llena de emoción y me llena de alegría, digamos, ¿no? Este, porque me tocó compartir cosas muy terribles. Con el cancagullo en Sierra Chica, me tocó compartir la, con él, con el canca, la desaparición de la madre, de la madre de él y de Jorge Gullo y del hermano. Lo secuestraron los dos. Este, la madre, la única responsabilidad que había tenido era verlo párido. Este, en realidad era un golpe bajo para él, digamos, ¿no? Este, y, y bueno, hicimos una carta a Arguindegui donde él le pone que le cambia su vida por la vida de la madre. Este, y a la semana llegó el general de brigada de Tandil, este, y abrió dos celdas, la del Patatín Guevara, hermano Elche, y la celda nuestra. A mí me sacaron, este, y él, y el general entró a la celda, este, y dijo que la cerraran. Y estuvo más de una hora charlando con el canca, este, hasta que golpeó con el bastoncito la puerta, le abrieron la puerta, el director le abrió la puerta, este, y lo sacaron. Este, y como a la media hora los, 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 los vienen a buscar y se lo llevan al canca. Este, y viene como a los 40, 50 minutos, y viene riendose, porque el canca, hay que conocerlo, tiene un humor, este, muy, muy porteño, digamos, ¿no? Es realmente, es realmente la imagen, para mí, es la imagen del, del porteño. Este, este, muy simpático, muy agradable, y, y le digo, canca, ¿a dónde te llevan? Dice, a hablar con el director. Y le digo, ¿y qué, qué te pregunto? Dice, me pregunto, ¿qué es lo que hay hablado con el general? Dice, entonces, yo le contesté, este, se da cuenta, director, que para lo único que sirven a ustedes es para abrir y cerrar las puertas de la celda. Este, no tenía otra cosa para decirle, ¿no? Bueno, experiencias como esa hemos tenido, este, hemos tenido muchísimas, digamos, este, en la cárcel, en la penitenciaría en Córdoba hubo 29 fusilamientos, 29 fusilamientos. O sea, que fuimos testigos, 80 compañeros, fuimos testigos de 29 fusilamientos, casi el 40% del, 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 del penal. Este, eh, yo lo que no puedo entender, y no voy a entender nunca, es como un hombre es capaz de convertirse en un monstruo. Este, como una persona como vos, como él, como ella, este, como yo. Ese, se puede convertir en un monstruo, porque se convertía en un monstruo, digo, este, al turco, como un cárcel, este, porque lo encontraron hablando con un preso común, lo mataron con un calabozo de campaña, y calabozo de campaña que te hacen la cruz en la tierra, te atan a la, a la, a la, a la, a la cruz, ¿no es cierto? Y, bueno, y, eh, eso fue a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde estaba muerto. Este, ¿cómo, cómo lo mataron? Lo mataron a golpe, a patadas. Este, cada uno que pasaba le metió una patada. Este, lo, lo mataron a patadas. Este, digo, es una cosa horrorosa. Este, y después entró un, un tenientito, este, con los lentes, dice esto, a la celda de él, a la celda 11, del pabellón 8, y dijo, Tomen, acá está, este, lo único que queda de mocarse. Este, eran los lentes. Este, bueno, cosas como esa, las vivimos durante el 24 de marzo y el 29 de septiembre. Este, en 6 meses nos mataron 29 compañeros. Este, con el intento de fuga. Todos, además, nosotros teníamos acceso a los diarios a través de los presos comunes. Este, este, teníamos, nos pasaban el diario todos los días y cuando sacaban a los compañeros, en el diario era una provocación de intento de fuga. Todos los intentos, todos, éramos tan boludos que todos los intentos de fuga nos mataban los compañeros. En vez de fugarnos, nos mataban. Este, era una provocación hacia la sociedad, para meterle terror a la sociedad cordobesa. Este, este, vos contaste un, un interrogatorio de un marido y una mujer, y, 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 y el tema de su hijo, este, que me impactó mucho cuando hice una nota contigo para la televisión. Una compañera. Que interrogaron al marido y a la mujer, y después trajeron a un hijo al interrogatorio. Ah, eran, sí, era, ese fue el, el hecho más cruel que pude haber visto en mi vida. Este, era un matrimonio muy jovencito, muy jovencito, 22, 23 años, este, donde se notaba que no tenían nada que ver. Entonces, no tenía mucho para decir. No, 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 se notaba, se notaba que no tenían, que no tenían que, que no tenían que ver con nada. Este, y los, y los culpaban de ser del PRT. Este, bueno, lo, lo, lo interrogaron a él, lo torturaron hasta más no poder, la trajeron a ella, la torturaron a ella. Es delante del marido. Delante del marido. Y, después trajeron el chiquito que tenía dos o tres años, y lo mataron delante de los padres. Y después, los mataron a los padres. Este, eso fue el hecho más terrorífico, más, más tétrico que pude haber visto en mi vida de preso. Este, no, no, no existe, pero además, ¿cómo lo mataron al niño? Le cortaron los dedos con una tijera, los dedos de la mano, le cortaron los cuatro dedos de la mano con una tijera, y dejaron que se desangrara, este, eh... Delante de los padres. Delante de los padres. Estaban vivos todavía. Sí, sí, los padres estaban vivos. Y después los mataron a los padres. Este, fue un, fue un, fue un horror. Fue, por eso yo me sigo preguntando cómo un hombre se puede convertir en un animal, en una bestia. Este, no puedo, no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Este, y esto de la guerra de los dos demonios, que fue un exabrupto de Alfonsín. Porque yo con Alfonsín tengo, este, algunos actos de respeto. Este, juzgó a las juntas militares. Este, mandó la ley al Congreso de la reincorporación de todos los sesantados por razones políticas y gremiales. Este, este, pero estuvo el exabrupto de decir, de hablar de la guerra de los dos demonios. Este, que yo sepa, nunca robé un bebé ni nunca torturé a nadie. Digo, eso ya me diferencia cualitativo y cuantitativamente de los torturadores y de los, y de los comandos que robaban y secuestraban a los bebés. Este, este, así que en esa Alfonsín, este, no, no estuvo, no estuvo acertado. Después fuiste testigo de, de la acusación al general Menéndez y al mismo Videla. Sí, al juicio, sí, al, este, el juicio se llama Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, unidad penitenciaria de la ciudad de Córdoba. Este, este, donde se relatan los 29 fusilamientos. Este, este, fuimos varios los testimonios, pero el testimonio mío duró más de cuatro horas. Este, donde yo hago un relato con, con esta gente ahí abajo, digamos, ¿no? Este, este, y el Tribunal Federal, este, delante, delante mío haciéndome preguntas. Este, o sea que esto está, tengo el CD, este, porque el Tribunal me dio el CD de la afirmación, este, que está, este, está grabado, digamos, porque hay cosas que son, que son como impertinentes, digamos, ¿no? Este, cuando el presidente del tribunal me dice que yo tengo la obligación de, de, de decir la verdad, toda la verdad, este, entonces, yo le contesté, le digo, presidente, le digo, quiero contarle una cosa, uno contando la verdad, hay muchos ciudadanos que no le creen. Así que, para qué, no me hace falta ni, ni mentir, ni, ni exagerar. Jorge, te agradecemos mucho tu presencia acá. Yo creo que es importante dar la cara y decir que los jóvenes que salieron a luchar por el pueblo y por la patria son patriotas y no son ni subversivos ni ninguna cosa que sea diferente a lo que han sido los que salieron a cortar vínculos con los españoles y los que defendieron a la patria contra los ingleses y todos los que han, este, dado su vida o que se las han quitado por enfrentar al enemigo de la patria. Muchas gracias. De nada, Martín. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.